Este último día del año se pronostican temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius en la mitad de los estados del país y lluvias de diferente intensidad en la mayor parte de la República, informó el Servicio Meteorológico Nacional. SMN agregó que también se prevén vientos con rachas superiores 70 km por hora, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. También se esperan vientos fuertes con rachas superiores a los 50 km por hora en entidades del norte y noreste del país, así como en la península de Yucatán. El SMN indicó que el Frente Frío número 21 se localizará sobre la región norte del Golfo de México, prolongándose hasta el oriente y noreste del país. El Frente Frontal En interacción con la corriente en chorro subtropical, generará vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora. En entidades del norte y noreste de la República Mexicana, puedes leer, en estos estados la quinta tormenta invernal provocará caída de nieve. Para este día se prevé entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe e inestabilidad atmosférica superior. Lo cual favorecerá el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 km por hora en la península de Yucatán. Por otra parte, se pronostica el debilitamiento de la quinta tormenta invernal en la región sur de los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a lluvias, se esperan precipitaciones con intervalos de chubascos en Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Ahora B. Estos países ya recibieron en 2019 lluvias aisladas. En Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Por otro lado, se estiman para este último día del año temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas de menos 5 a 0 grados en sierras de Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Estado de México, y valores de 0 a 5 grados en sierras de Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. En organismo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, indicó en el pronóstico por regiones que la península de Baja California registrará cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias, vientos del norte de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar 50 kilómetros por hora, ambiente frío y bancos de niebla en zonas de sierra durante la mañana. ¡Gracias!